¿Negocios en el ejército? ¿Nada? ¿Calumnia? ¿Algo queda? Se ha dado el ejército principalmente a una empresa que tiene varias firmas, es un conglomerado encabezado por Patricia Romero Rodríguez, que tiene varias empresas que, por ejemplo, se deben al tema de los uniformes, de los militares, que por muchos años, por más de una década, han tenido contratos con los que por parte de la Serena, últimamente también en temas de refacciones para cuestiones de armamento y de vehículos militares, pero preguntarle ahí, bueno, pues, si se tienen este tipo de contratos, porque es una empresa que funciona como intermediaria, en muchos casos ni siquiera tienen la maquinaria y Serena podría acceder directamente con el fabricante para poder reducir los costos, porque ese tipo de triangulación, bueno, de intermediación, pues genera un mayor costo para lo que tiene que ver con Serena y algunas cuestiones irregulares de esta empresa, que es cuestión privada, con el ejército. Entonces, también informa sobre esto seguramente la Secretaría de la Defensa, pero es falso, estoy seguro que es falso, es un invento de la revista. Están los contratos, pues. No, pero eso no implica corrupción, pueden tener contratos, pero no implican corrupción, pero esto es el tribunalismo puro, amarillismo. Se va a aclarar, pero ya ustedes no van a sacar otra portada diciendo de que se equivocaron. Pues sí, pero por eso, si está en transparencia, si fuese algo chueco, no se pone en transparencia.